Traigo mi bola para cantar, te salgo ya estoy Traigo mi bola para cantar, vamos a guardar Vamos a guardar Vuelve a ver con tus herros, ese cielo brindado de azul La goza de que me quieba, con el mucho rojito que llama el viento Todos me dicen la linda, con un ruso de hielo cantar Pasan noches de amigos, quitarse a los del amanecer Con un reino que endulza y que brinda la canta que canta con el corazón Todos me dicen la linda, con un cariño de barrancón Con un reino que endulza y que brinda la canta que canta con el corazón Con un reino que endulza y que brinda la canta con el corazón Con un reino que endulza y que brinda la canta con el corazón Hoy recuerdo dos valles, esa luna en tu medaná Hubo las tacas que suenan con lamentos de duendes domineros en el carnaval Todos me dicen la linda, con un reino que endulza y que brinda la canta con el corazón Como robarte las gracias, brinda por el amor Que en tu casa se va al cáncer, conocida la huella del alba de este cantor Le atraveso a la grita, sus oídos tan sentidos Con distancia que se deje, esta tierra que brinda Tiene un monstruo a la grita, sus oídos tan sentidos Y en tu casa se va al cáncer, conocida la corna El corazón que endulza y que brinda la canta con el corazón Y en tu alma que endulza y que brinda la canta con el corazón Desde alorsston, conocido y que brinda la canta con el corazón Un reino que endulza y que brinda la canta con el corazón Con un reino que endulza y que la penser a la lives